Pues yo puedo estar de acuerdo con lo que decías, que llevamos semanas diciendo en este plató la importancia de que Leo sonriera, pero una cosa es que sonría y otra cosa es que su equipo, el Barcelona en este caso, no está para batallas mayores y hoy se ha demostrado. Para ir con dignidad en la Liga, pues te da, pero cuando hemos visto que cuando llegan los dos rombos, este equipo no está para estas batallas y lo hemos visto y después yo le doy cero posibilidades a la remontada en París, cero, pero cero, no es que si marcamos antes y seleccionamos, cero posibilidades. Loco.